Queremos decir claramente que aquí se está dejando de lado los problemas concretos que enfrentamos hoy, que son cómo se va a promover la mayor producción de alimentos para que no haya escasez y se evite que los precios sigan subiendo, cómo se va a promover en concreto una mayor producción de hidrocarburos, que no pasa por subir precios sino por una mejor administración de YPFB y de la política de hidrocarburos. Cómo se va a volver a Bolivia un país exportador para que no sigamos como está sucediendo hoy, que estamos cada vez importando lo que antes exportábamos. Creemos que estos son los problemas concretos que hay que atender para que Bolivia vuelva a crear empleo, vuelva a producir sus propios alimentos y vuelva a ser un país en el cual se pueda exportar y así la economía crezca con bases sustentables, con bases sólidas y se le dé soluciones a los problemas a la población. En primer lugar lo que hay que determinar claramente es que el gobierno en cinco años se ha gastado lo que otros gobiernos neoliberales se han gastado en 20 años. Esto quiere decir que han tenido plata, sin embargo no han priorizado una agenda productiva y económica, sino una agenda política. Y el satélite no es necesario en este momento y había otros sectores, por ejemplo, ya sea de vivienda, ya sea en caminos, ya sea el sector de hidrocarburos, que podían utilizarse y generar inversión pública directa y a la vez generar excedente. Este despilfarro de estos cinco años es lo que ha ocasionado este gasolinazo neoliberal que no es otra cosa que recaudar más fondos para cubrir los gastos del gobierno y cargar en el pueblo boliviano este despilfarro de cinco años.